Otra más de Bugs Bunny. ¡Van a caer los dos al ruido! ¡Nave! ¡Nave! ¡Al compás! ¡Pero no lo hagan hacia atrás! ¡Ahora sacúdanse como perritos! ¡Ya han quedado bien secacitos! ¡Bringan al frente muy obedientes! ¡Nen lo darán hasta los dientes! ¡A su pareja denle la mano! ¡Se encontrarán con que es un marrano! ¡Ahora suéntenlo y déjenlo ahí! ¡Y ustedes síganme hasta aquí! ¡Tomen un poste de madera y dense de golpes en la cedera! ¡Lévenle compás! ¡Den su poco más! ¡Gracias!